Vamos a ir a casa ya, vamos a merendar, estudiar Que toca de merienda De merienda toca una cosa que, que los voy a contar una cosa luego Que se van a quedar flipando Es una noticia, así que eso ¿Qué tienes? ¿Eh? A ver chicos, rápidamente, antes de empezar el vídeo Os voy a decir que lo que vais a ver en este vídeo No concuerda con las fechas en las que estamos ahora Ahora mismo son, es 17 de mayo ¿Vale? Y estaréis viendo esto el lunes 20 de mayo Entonces, ¿por qué subo este vídeo que no es de esta fecha? Está grabado En abril, finales de marzo Principios de, bueno, mediados de marzo De este año Y es porque lo he tenido siempre grabado y nunca he visto el momento Para subirlo, así que nada Lo he editado ahora y os lo voy a subir porque es un vídeo que os va a molar mucho Es un vídeo que muchos me habéis pedido Y así tenéis un vídeo más Así que sé que os gusta mucho ver vídeos míos Así que, eso Esta semana vais a tener otro vídeo más en el canal Que sí que va a ser de ahora, que sí que va a ser un vídeo que grabe ahora Pero nada, esta semana tenéis dos vídeos Si no os afortunamos Chicos No me enredo más Y os dejo con el vídeo Disfrutadlo Chicos Todos los días os grabo cómo me educho Cómo me despierto a las seis Cómo leo Porque hago todo eso Pero siempre hay una actividad que siempre pasó de largo Sí Hoy lo que os vengo a hablar es de la meditación Chicos Son las ocho de la mañana ya Nos tenemos que ir al colegio Vamos a ir a la cárcel Ahora estoy dividiéndole muchísima caña a lo que es bachiller porque es la tercera evaluación Y como os digo siempre Siempre que tengáis prioridades Ir a por ellas y atacarlas Y en este caso se está convirtiendo en una prioridad mía Lo que es la tercera evaluación Y hay que meterle muchísima caña Así que vamos a meterle todas las que necesite Para salir adelante Vamos a sacarla adelante Que son solo tres meses Luego ya es verano Luego ya es libertad Universidad Es otro rollo Así que vamos a entrarnos ahora en el presente En darle caña Y luego os cuento ¿Vale? Así que vais a seguir cambiando Alguien con musiquita Va a estar de buen rollo Y luego nos vemos Yo sigo contando sobre ese tema de La meditación Va Luego nos vemos chicos Chicos Estamos volviendo de clase Está ahí con Quique Volviendo de clase Otra vez volviendo de clase Dicho tres veces volviendo de clase Otra vez volviendo de clase Nada Si un día Coge la que no esté Me has vuelto de clase ya Ahora vamos a ir a casa ya Vamos a merendar Y luego vamos al gym Ya nací Pero aparte de eso Estudiar un examen de mañana Que tenemos que estudiar Claro que toca de merienda De merienda toca una cosa Que les voy a contar una cosa luego Que se van a quedar flipando Es una noticia Así que eso ¿Qué tienes? ¿Eh? Así nada chavales Luego veo Y es que chicos Cuando empecé a meditar Y por qué Lo de meditar Fue algo parecido a lo que os dije en el anterior vídeo De cuando empecé a cambiar la mentalidad O no sé si lo dije por el vídeo Por Instagram Stories Que contesté un par de preguntas Bueno si eso Me estarán seguiendo por si acaso Porque hay veces que se me ha dado ya Y subo preguntas Y es eso que El año pasado Hubo hace dos años Creo que fue Mi mentalidad cambió por completo ¿Vale? Entonces lo que pasó fue Que empezaba a pensar diferente Las cosas que a lo mejor antes Me parecían súper aburridas O súper De personas raras Las veía como mejor O más eficientes O lo que mejor tenía que hacer Lo que mejor vendría Entonces a partir de ahí Lo que hice fue aplicar Un montón de hábitos buenos en mi vida Y fue eso No fue forzado Fue algo que se hizo poco a poco Porque no se podía hacer De un día para otro ¿Sabéis? Entonces Uno de ellos era lo de meditar Lo de meditar Principalmente lo hice por una persona Que fue Imangachi ¿Vale? Muchos Algunos de vosotros lo conoceréis Otros no Básicamente es un fundador Que con 18 años Ahora mismo 19 Es millonario Y empezó siendo pues Con muy poco dinero Entonces Esa persona Tengo mucho respeto Y aplico muchas cosas Que él dice En su día a día Aunque nosotros pensemos Que no La acción de meditar O sea Lo que es hacer Esto No es algo tan Tan raro O sea Realmente es un buen hábito Si nos vamos a analizar Lo que es meditar Y los beneficios que trae Es algo bueno ¿Qué pasa? Que normalmente está asociado A la cultura hinduista Y a la cultura budista Esta acción Y para gente muy espiritual Entonces no está muy bien vista Pero realmente A nivel médico Y a nivel de beneficios La meditación ofrece Unos beneficios Increíbles Que os quiero comentar luego Entonces claro ¿Por qué empecé yo a meditar? Yo empecé a meditar Básicamente por eso Porque había Imangachi Y otras muchas personas Con éxito Y que había Que realmente admiro Que hacían eso Y lo aplicaban en sus días Y que coño ¿Sabes? Lo típico de que Si tú ves a una persona Que admiras Y que hace un montón de cosas Que a ti te gustan Tú vas a hacer exactamente lo mismo Entonces yo básicamente Hacía eso Yo replicaba todo Quiero ser su sombra Para que Si a ellos les han pasado Todas estas cosas buenas Yo quiero que también me pasen a mí Entonces ¿Qué hago? Reexplico todo lo que hacen Y yo estas cosas eran esas Entonces digamos Que al principio empecé básicamente Sin saber lo que realmente era Y por qué lo hacían Dije vale Si lo hacen estos Yo también lo tengo que hacer Pero después ya poco a poco Fui entendiendo por qué Lo hacían Y los beneficios que tenía Y entendí Por qué lo apliqué a mi día a día Entonces ¿Qué pasa? Que esto como cualquier hábito Es bastante difícil De aplicar de un día para otro ¿Y qué pasa? Que requiere muchos días De estar constantemente Haciéndolo Estar constantemente Forzándote a ti mismo A hacerlo Hasta que al final Se convierta en un hábito Y básicamente lo haces Sin querer ¿Vale? Pero bueno Vamos ya hacia casa Que toca merendar Y tengo un hambre Que te caras Y chicos Os tengo que dar una noticia Muy importante con esto Con lo que estáis viendo Merendar Con la comida Con mi estado físico Cambios Os voy a contar Mirad Y es que chicos Sí He empezado A definir Chicos Hoy estamos haciendo una forma de entrenar diferente Estoy con Diego Y hoy vamos a hacer un método Que nos dijo nuestro compañero Isma Para cambiar un poco ¿Vale? Para no hacer siempre lo mismo Estar de sentadillas Vamos a hacerlas de más a menos Es decir Vamos a hacer muchas repeticiones Y luego cada vez vamos a ir bajándolas Voy a empezar seguramente Por 60 kilos 18 repeticiones Y después voy a bajar De repeticiones Pero voy a subir de peso Con esto que fuerzas La fatiga muscular Reventarlo mucho el músculo Romperlo mucho Y nada chicos A ver que tal La primera vez que lo hago Yo creo que va a estar guay Además siempre puedo meterle variantes Para trabajar Y mientras tanto la pierna Yo creo que va a estar guay Yeah they with me now 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 These niggas is make belief But I continue to make peace Ain't make no mistake I was born and raised in the street Made a name for myself Made a name for my team Made a name for my city Feel like I'm supposed to be here Showed up to your city life I'll always be there Bitch you know I'm in it It's business We gotta finish Don't be so apprehensive You know it's too late to be worried now In and out of the states And all of my niggas is with me now Really silly how we got it figured out In your city making figures now Niggas talking pointin' fingers Not talking red but talking peaches Had a dream that so well ended But I was still breathing The things that you dream about I really breathed It's been... 90x10 Ah, en principio Me togueré hacer ahora 100x8 Pero... Estoy reventado Uh... Uh... I'm serious If you want it Yeah I'm serious I need a 100% I feel like what the pain I'm running for my city Now And they're with me now And they're with me now And they're with me now And it's just a different day Hold up Y acabo de hacer peso muerto Y os quiero contar una cosa Lo he estado pensando ahora Y es que al igual que nosotros trabajamos Nuestro cuerpo, nuestras piernas, nuestros brazos Nuestro pecho, a la hora de entrenar y hacer ejercicios En el gimnasio ¿Cómo entrenamos nuestra mente? Y claro, te vas a pensarlo, sí, la entrenas estudiando La entrenas leyendo, eso es verdad Pero, ¿cómo la entrenas Para poder llegar al control absoluto sobre tu mente? La controlas realmente con la meditación Porque realmente con eso Controlas como piensas Cuando no quieres pensar Para ganar concentración Para ganar atención, para un montón de cosas Entonces por eso recomiendo la meditación Porque es que es como que Un entrenamiento mental No físico, ¿sabes? Por eso va genial Chicos Os tengo que decir una cosa Y es lo siguiente Ahora mismo son las 10 y 37 Acabo de ir a entrenar Aún no he cenado Aún no me he duchado Y todo Y diréis, joder Para ti son unas muy largas Y la verdad es que sí O sea, deberíamos estar durmiendo ¿Qué pasa? Que aquí hay que tener sacrificios, tío Y el problema que me jode es que la gente No tiene esos sacrificios No se sacrifica lo suficiente ¿A qué me refiero con esto? A que la gente A día de hoy Tiene objetivos Pero los tiene de postura Los tiene para decir que quiere hacer esto Pero luego realmente no los cumple ¿Por qué? Porque cuando realmente se demuestra Que vas a cumplir ese objetivo Es en las pequeñas decisiones de los días En las que nadie te ve Y tú lo haces Por ejemplo El día que vas al gym Estás súper motivado Entrenas muy fuerte Una parte que te gusta Un fin de semana Luego te haces una foto por Instagram Todo perfecto El día de puta madre Tú te sientes que se avanza para tu objetivo Está muy bien El día en el que me refiero yo Un miércoles por la tarde Tienes un examen el viernes Tienes que entrenar tierna Una cosa que no te gusta Y se te acumulan las horas Y vas todo el día cansado del colegio A lo mejor te ha dado una buena noticia Y estás amargado Ese día vas al gimnasio Aunque hagas un entrenamiento De puta mierda Llego yo que voy a contar el triple Que es el entrenamiento Que hiciste el fin de semana Lo que quiero decir con estos chicos Es que Muchas veces La gente no supera Ese barrera de las excusas Si tú consigues superar Ese barrera de la pereza De las excusas Que nos ponemos diariamente De Joder Es que hay que pereza Despertarme a las 6 de la mañana Es que hay que pereza Echarme a las 10 y media de la noche Es que hay que pereza Ir a entrenar tantos días Es que hay que pereza Que das hasta tarde editando Es que hay que pereza Que pereza muchas cosas ¿Cuántas excusas nos ponemos diariamente Para hacer lo que queremos? Chicos Yo tengo un sueño O tengo un objetivo claro Y voy a luchar al máximo Para conseguirlo Si no luchas al máximo Como dije en un video anterior No es realmente tu sueño O no es realmente tu objetivo Porque si yo te digo Que si realmente fuera tu sueño Tu objetivo Lucharías hasta el último segundo En conseguirlo Así que ahora no me digas Que no tienes tiempo O que no O que te vas a poner otra excusa más De para no ir a entrenar O para no hacer Eso que tú quieres hacer Claro Tú puedes decir Que estás haciendo un objetivo Estás cumpliéndolo Y de repente Te viene un sábado Tú tienes planificado Hacer una serie de tareas Y te viene Un colega De irte de fiesta Y claro O en plan de fiesta Con los colegas y tal Pero ¿Qué pasa? Que te jode el plan Y tú aceptas A irte de fiesta Entonces es cuando Me viene a mí la frustración De decir Coño No estás luchando por tu objetivo No sé si eso es lo que realmente Entra vida que quieres tener ¿Qué haces si no te de fiesta? Ah pero es que mola la fiesta Tío Pero el sueño El éxito nunca se ha conseguido A través de fiestas Y a través de Pasarlo bien Y disfrutar Siempre hay momentos para disfrutar Pero hay muchísimos más momentos De trabajo duro Y de trabajo Que la gente no ve Pero que tú lo tienes ahí detrás Diariamente Pequeños hábitos Pequeños momentos En los que tú decides Poderte a trabajar Y no poderte a descansar con el móvil Y bueno chicos Siento por la chapa motivacional Pero es que me siento obligado A hacer esto Porque muchos de vosotros no Pero mucha gente que yo sigo O mucha gente que Que está en mis círculos O gente que yo veo Hace esto Y me da mucha rabia Porque es en plan Tío Si tienes la vida ahí Posible Tienes la posibilidad Para llegar a esa vida Que tú quieres ¿Por qué no luchas por ella? ¿Sabes? Me voy a duchar ahora Voy a cenar Y me voy a ir a la cama Como un rayo Porque sí Porque mañana me quiero despertar más pronto Evidentemente ¿Qué hago estos días Que no tengo que Que no puedo echarme tan pronto A las diez y media Como hago normalmente? Pues lo que hago es No despertarme a las seis Evidentemente No voy a dormir cinco horas Porque luego no soy productivo El resto del día Porque el resto del día siguiente Me duele la cabeza No me he dormido suficiente Entonces no seamos tontos ¿Vale? Si no conseguís el objetivo Echaros a la cama A las diez y media O a las diez Luego no pretendéis Comprar el objetivo De las seis de la mañana Porque no es ni sano Ni productivo Ni realmente habéis cumplido El objetivo realmente Y nada chicos Hasta aquí el vlog Espero que os haya gustado Espero que apliquéis En vuestro día a día Lo que es la meditación Nos vemos en el próximo vídeo Como siempre En este entonces Os vigilo A ver Hacer el cambio Os quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!